El dirigente de la sección 51 del CENTE, Cirilo Salas, establece que las plazas distribuidas a maestros se basan en un control educativo mediante exámenes de oposición, donde se califican a los futuros docentes a ocupar un lugar dentro de las instituciones educativas. Es a través, primero en número de vacancias que se dé por PRODET, por crecimiento natural de las escuelas, otro por depunciones o por jubilaciones. Esto se hace a través del examen de oposición y se va dando en orden de prelación. En el caso de primaria llevamos 126 plazas entregadas, lo que va de este ciclo escolar. En el caso de preescolar solamente llevamos 16 y en el caso de telesecundarias 22. En el caso de secundarias que son horas, horas, semana, mes. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.